Soy Paula López Espinosa en Píldoras para el alma, una joya para pulir el alma. Hoy quiero que reflexiones sobre cómo venías viviendo antes de que sucediera todo lo que estás viviendo en estos momentos. Cómo vivíamos muchas veces de modo robótico, sin reflexionar, sin pensarnos la vida. Voy a regalarte mi píldora de esta mañana. Los momentos en los que te detienes a descansar y a conectarte con tu alma, deberían generarte una mirada hacia tu interior, que sirva como inspiración para repensar tu vida y salir del modo robótico en el que a veces venías viviendo. Reflexiona sobre quién es esa persona que estás llamado a ser, quién es la persona que entró en estos momentos de cuarentena y quién es esa persona que quieres que salga transformada de estos momentos difíciles, en donde la invitación que quiero hacerte es que reflexiones en tus momentos de silencio y en tus momentos de descanso en quién te quieres convertir, para que salgas de ese modo robótico en el que venías viviendo y empieces a vivir de un modo más reflexivo y más sereno. Apela entonces a esa transformación que la vida te está invitando a tener. Soy Paula López Espinosa y los espero en mis redes sociales arroba Paula López Escritora Encuéntrame en Instagram, en Facebook y suscríbete a mi canal de YouTube. Te espero. ¡Gracias!